¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que lo estéis pasando súper bien esta semana. Yo ya estoy aquí, otro vídeo más con todos vosotros. Ya sabéis que a mí hacer vídeos me pone contenta, me pone motivada, me gusta, me encanta. Hacer vídeos y estar en YouTube es uno de mis sueños, de mis goles, de mis metas. Conseguir llegar a todos vosotros, que me sintáis cercana, es una de mis metas. Es lo que más me gusta, poder ayudaros a todos vosotros. Y hoy quería hablar un poquito de eso, de nuestros sueños, de cómo conseguir nuestros sueños, cómo empujarnos a nosotros mismos a hacer todos esos proyectos, metas, sueños, cosas que nos gusta hacer en nuestra vida y que a veces no hacemos porque tenemos miedo, no tenemos confianza en nosotros mismos, pensamos que no nos va a salir. Entonces vamos posponiendo cosas que en el fondo son nuestros sueños, nuestras metas, esas cosas que cada uno quiere hacer. No tienen que por qué ser metas grandes o sueños grandes o proyectos grandes. pueden ser estupideces, pueden ser una tontería como yo, aprender a tocar el ukelele o otro idioma o un viaje, el viaje de vuestra vida o simplemente quitaros miedos a conocer a otras personas, ser menos tímidos, conseguir criar mejor a vuestros hijos. No sé, cada uno de nosotros tenemos varios sueños en nuestra vida, es maravilloso. Muchas veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Es muy común, es muy normal, es muy difícil saber lo que uno quiere, aunque realmente creáis que todo el mundo tiene que saber lo que quiere, es muy complicado. Hay muy pocas personas que saben lo que quieren, muy pocas personas son afortunadas de poder hacer y saber qué es lo que quieren hacer siempre. Lo más común y lo normal es que todos tengamos dudas, que no sepamos lo que queremos hacer, que lo intentemos, que lo intentemos. Y bueno, y en este vídeo un poquito yo os quería como empujar a que todos vosotros hagáis pues eso, vuestros sueños, vuestros goles, vuestros proyectos y a que no tengáis miedo a hacerlos. Y un poquito también os quería ayudar a entender esos sueños, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hago yo muchísimo pues cuando siento que estoy un poco perdida, cuando siento que mi vida está un poco vacía, es me doy un paseo, ¿no? Me doy unos paseos largos y pienso. Pienso que es lo que me gusta. No sé, pienso en general qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Probablemente no sé lo que quiero, ya os lo digo, no sé lo que quiero en la vida, pero más o menos sí sé lo que me gusta, las cosas que me llaman la atención, las cosas que me motivan. Entonces lo que hago es pensar en esas cosas y el por qué me gustan y el por qué me motivan. Y después hago una lista y escribo todas esas cosas que quiero hacer, todos esos proyectos que me gustan, todos esos proyectos que me motivan, todos esos proyectos que me ponen contenta, no sé, todas esas metas de vida que quiero conseguir. Y luego poco a poco pues elijo cuál es la que quiero hacer o por cuál quiero empezar. Y una vez que he decidido hacer esa cosa que me hace ilusión, ¿vale? Investigo todo lo posible sobre cómo se hace, cómo lo consigo. Porque muchas veces pensamos, yo no puedo hacer eso porque no tengo la información necesaria. Si no tienes la información necesaria, busca la información que necesitas. Pide ayuda, pregunta, busca en internet, pregunta a gente que ya se dedica a ello. Es muy fácil decir, bueno, no, no lo hago porque yo no sé muy bien cómo hacerlo, no tengo la herramienta para hacerlo, pero realmente no tienes esa herramienta porque no quieres. Porque lo más importante, y esto es lo más importante que voy a decir en este vídeo, para conseguir un sueño es el esfuerzo. Todos tus sueños, tus metas y tus proyectos nunca van a tener sentido y nunca van a llegar a ser nada si no te esfuerzas. Porque sí, puedes ser muy creativo y tener una idea brillante y querer hacer, no sé, puedes querer tocar el ukelele, por ejemplo. Pero si tú no te esfuerzas y tú no lo intentas y te esfuerzas y te esfuerzas y lo intentas y lo intentas y practicas y practicas y practicas, jamás vas a poder tocar el ukelele. O un idioma, quiero aprender. Uno de mis sueños es aprender un idioma. Si tú no buscas la manera de aprender ese idioma y no practicas y practicas y practicas y practicas y practicas, jamás vas a conseguir aprender un idioma. Y estamos muy acostumbrados a, pues eso, a que cuando no nos sale algo nos frustramos, pensamos que no valemos. Siempre en vez de decir, bueno, a lo mejor es que no me he esforzado lo suficiente, a lo mejor es que requiere más tiempo para mí. Si tendemos a compararnos con otras personas que ya han conseguido eso, tendemos a decirnos a nosotros mismos que no somos capaces, yo no puedo. El yo no puedo, nos creamos como una barrera, yo no puedo. Y punto. No, tú sí puedes. Lo que pasa es que no es fácil. Si tú quieres montar tu propia empresa y dices, tengo una idea, quiero montar mi propia empresa y ya está. Y ves que hay gente que ha tenido mucho éxito, que ha montado su empresa y que les ha ido muy bien. Nosotros siempre tendemos a compararnos con esas personas que ya tienen la empresa, que ya les ha ido bien, pero ni siquiera nos paramos a pensar todo lo que ha tenido que sufrir esa persona hasta llegar donde está. Y eso es todo tiempo, esfuerzo y mucha paciencia. Porque otra cosa, las cosas no llegan súper fácil, ¿sabes? Las cosas tardan en llegar. Tardan lo que tengan que tardar. Pero si te esfuerzas, si tienes pasión y amor por hacer eso que quieres, vas a conseguir todos los sueños que te propongas en la vida que se puedan conseguir. Así que con este vídeo yo quería impulsaros a todos vosotros que tengáis sueños, a luchar por esos sueños, a conseguir todas las cosas que queréis en la vida, sea lo que sea. No tengáis miedo. No sois menos que nadie. Si yo he conseguido todos los sueños que me estoy proponiendo, vosotros también vais a poder conseguirlos. Simplemente os prometo que hay que trabajar muy duro, que hay que estudiar mucho, que hay que aprender mucho, que hay que informarse. No tengáis miedo a equivocaros, a caeros. Seguid, 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 seguid. Y al final vais a ver que vuestros sueños se hacen realidad. Y ahora voy a saludar a uno de vosotros, ¿de acuerdo? Y en este vídeo quiero saludar a Alejandra Ayoso. Muchísimas gracias, porque gracias a ti y a tu familia me habéis hecho conseguir algo muy bonito que próximamente os voy a poder enseñar a todos vosotros. Te mando millones de besos desde aquí. Muchas gracias por todo. Disfrutar todos de los vivones que sois. Y nos vemos en el próximo vídeo.